En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que el Dios que hace nuevas todas las cosas esté siempre con ustedes Del Evangelio según San Lucas Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado Se alegraron con ella A los ocho días se reunieron para circuncidar al niño Y querían llamarlo Zacarías como su padre Pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan Ellos le decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre Entonces preguntaron por señas al padre Qué nombre quería que le pusieran Este pidió una pizarra y escribió Su nombre es Juan Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores Y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían ¿Qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu Y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel La celebración de Juan el Bautista en este día Nos evoca en primer lugar Que todo nacimiento es y ha de ser siempre Un acontecimiento feliz, esperado, preparado Cada familia, cada madre y su entorno Hacer lo posible dentro de su realidad Para acogerlo con verdadero gozo Lo segundo no es sólo un nacimiento más Sino que a los ocho días desean celebrar La circuncisión del pequeño Por lo tanto la llegada de una criatura es también Ojalá ocasión de un rito religioso Muchas veces se le pone una medallita Se le bendice Se empiezan a preparar los padres Para las charlas del bautismo Empiezan a discernir seriamente Quienes serían los más idóneos padrinos Hay una preocupación religiosa Pero no es sólo un acontecimiento humano No sólo hay una preocupación religiosa Hay un hecho quizás muy crucial También evidente hoy En el nacimiento del Juan el Bautista Y es la elección del nombre No es sólo una tradición familiar No es sólo a propósito de un personaje de moda De la teleserie de turno Quisiéramos discernir seriamente Cuál es el nombre para una criatura Porque la elección del nombre Implicará una vocación y misión Para toda la vida Ojalá que nosotros también Al celebrar hoy día A Juan el Bautista Tomemos renovada conciencia De estas cosas tan importantes En nuestra vida Y ayudemos a otros A discernirlas Como nos recuerda hoy día Jesucristo en su Evangelio Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo en uno del todo a ti Señor No permitas que me separe de ti Que le bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!